Amigos bienvenidos, recordar es volver a vivir. En 1979 el cantante español Víctor Manuel lanzó al mercado su exitoso álbum Un Corazón Tendido al Sol. Una de las canciones más populares fue el tema Solo Pienso en Ti, que de inmediato escaló a los primeros lugares de las listas españolas y latinoamericanas. Solo Pienso en Ti Esta canción tocaba un tema muy delicado para la época, o tabú, ya que hablaba del amor surgido entre dos personas discapacitadas, o con capacidades reducidas, un amor nacido mientras ambos estaban internados en una institución. La canción fue escrita por Víctor Manuel casi un año antes, en 1978, y está basada en un hecho real. Mientras se encontraba en Córdoba haciendo tiempo para un traslado, el cantante comenzó a ojear el periódico local y se encontró con la historia de la pareja. Sus nombres eran Mariluz y Antonio. Ambos se conocieron cuando llegaron a vivir a la Fundación Promi en Córdoba, una organización que se encarga de velar por las personas en situación de dependencia y de potenciar sus capacidades. Él tenía 25 años y ella 22. Él trabajaba haciendo labores de carpintería y ella de limpieza. Un día Antonio tomó valor y le declaró su amor, y ella aceptó que fueran novios. Cuando terminaban el trabajo, Mariluz y Antonio se agarraban de la mano y paseaban por el jardín, tal como lo dice la canción. Algún tiempo después decidieron casarse, lo que era algo inédito para la época. Para ello tuvieron que luchar contra las autoridades religiosas y civiles y sortear todo tipo de trabas legales y prejuicios sociales. Al final ganó el amor y con la ayuda del personal de Promi lograron su objetivo, se casaron y tuvieron tres hijos. Uno de ellos incluso fue a la universidad y se licenció con éxito. Mariluz y Antonio siempre estuvieron muy conscientes de que la canción estaba basada en su vida, y de hecho fueron visitados por el cantante Víctor Manuel en varias ocasiones, ya que él tenía muchas ganas de conocerlos. También asistieron a varios eventos donde fueron invitados de honor, y se han realizado varios documentales basados en su historia. La canción de Víctor Manuel se convirtió en un clásico. En 2004 fue elegida la sexta canción más popular en español, según el programa Nuestra Mejor Canción, organizado por Televisión Española. Y en el año 2010 fue elegida por la revista Rolling Stone, en el puesto 196 de su lista de las 200 mejores canciones del pop rock español. La canción ha sido versionada por artistas de muchos países como Chayanne, Anato Roja, Melendi, Manzanita, Sergio Faccelli o Raúl Di Blasio. Bien amigos, esta ha sido la historia detrás de la canción Solo pienso en ti. No olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto con otro video. Pura vida. ¡Gracias! ¡Gracias!